Continuamos convirtiendo proyectos en diferentes películas de zombies, en esta ocasión toca convertirlo en 28 días después, para ello tenemos a Jim, personaje de la primera película, el último mod será el complemento de todos los demás. Como bien sabemos los zombies de 28 días después son velocistas, por lo cual te recomiendo este mod, Lower Sprinter del 25, 50 y 75%, prácticamente este mod lo que va a hacer es reducir y modificar la velocidad de los zombies dependiendo tus habilidades en el juego. Strabble Warfins, permitirá a los zombies destruir las vallas del juego y poder pasar a través de ellas, le dará un plus al juego. Expanded Helicopter Events, este mod prácticamente va a reemplazar los eventos del vanilla y los va a cambiar por un conjunto de eventos que son más desafiantes y también un poquito más justos. Bueno, no tanto. Stay Away From Windows, este mod le dará la habilidad a los zombies de salir volando por las ventanas y prácticamente los va a volver un poquito más peligrosos. ¿Recuerdan a los niños de la segunda parte? Pues bien, para eso tenemos este mod, Immunity, este mod nos va a convertir prácticamente en ellos, o bueno, existe la posibilidad de convertirnos en ellos, así que este mod puede ser interesante si a veces tienes miedo de convertirte gracias a una mordida. Y finalmente, redoble de tambores. Beans 28 Days Letter Challenge, en el cual apareceremos en un hospital. Sí, se parece un poco al de The Walking Dead. Similar como en la primera película, el cual puede fungir como un reto para escapar. Y más si seleccionamos Louisville, que es uno de los hospitales más peligrosos. Y como un extra podemos agregar el mod All Music Menu Replace, ya que ese nos agregaría prácticamente el menú y música de la película. Pero no lo agrego por problemas de derecho de autor. Si te gustó el video, te invito a seguirme, activar la campanita y darle like, ya que YouTube nos trata mejor de esa manera. Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!